¡Jajajaja! ¡Mirate! ¡Mirate mi tío! ¡Jajajaja! ¡Ya déjalo ya! que se le ve bien en la moto, ¿no? No. ¡Ahhh! ¡Trópelo! Ya viste que quiere el cuchillo ¡Jajajaja! ¡Puantar puante! ¡No! ¡Era una esa Ana de puchillo! ya lo abrió, a ver a la mecha a la de Miguel oye, como que nos encontráramos en el piang y como aquella vez ay, nos escondíamos ese te va a gustar es nada más la voz, es un cielo oye, no te vas a equivocar lleves la voz al fuego ándale cielo, abra cielo, abra cielo, abra ven Luchi, ve como te hizo oye, como es que te va a dar otra, otra dale duro, me manda tu obra otro de Francia uno de Francia uno de Francia que desesperado dale duro, no te desesperes es que ándale, así es todo desgarra mira, ve ve, ve mira, acá va a servir a otra bachalapita está chingona bueno, ya bueno lo voy a comprar un pantalón un pantalón color militar no te traje a ver, te viene esa te viene mira, que te la mía de la barriera mira, te la mía de la barriera te la mía de tu gordura pura roja a la leche que lo abra que lo abra una bella esa es mi abuela pues yo supositorio ya tiene el paite hueliento para para el café oye gorda para tu café para tu café para tu café personal ¿sabes? otra 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 a ver a ver si te la deja poner tu mujer ala la leche acá me falta no chingue ¿qué es? ¿qué es? no sé si no lo puedes tener ¿qué es? el bikini ahhh oye, está padre está bonita está bonita la neta al otro lado trata de bajar el pez y de eso jajajaja ¿qué será eso? chavo no ¿qué? ahhh 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 ya casi tiene una llorita ahhh 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 como que digamos ¿qué regaló si está ahhh ahhh no es algo que siempre llevará con él ahhh 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 Para la diarrea, para la diarrea, para la diarrea, para la diarrea. Yo lo he hecho bien. ¡Qué ventrículo! No, 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 es que este lo vendían para el Teletón, ¿no? Entonces, como él, yo sé que es fanático de la farmacia. ¡Oh, wow! Nunca se me da. ¡Cacheta, cacheta! ¡Bravo! ¡Bravo! Esa, esa, esa chista, sí que no me gustó. Jajajajaja Bueno Es algo Hay de todo Hay este El que vi